Hola que tal queridos amigos te saluda tu amiga y hermana en Cristo Esther Salgado hoy día domingo 28 de junio del 2015 quiero compartir contigo el matinal de adultos para el día de hoy lleva como título hágase tu voluntad el hacer tu voluntad dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón salmos 48 después de la oración de la humildad y la de la esperanza viene la oración de la obediencia la esperanza del reino de dios no puede ser una huida del mundo presente un pretexto para eludir las responsabilidades actuales esa espera es lo contrario de una relajación esa espera es la condición primera de nuestra fidelidad cotidiana para hacer la voluntad de dios en la tierra es necesario saber cómo es hecha en el cielo y ese cielo es el reino que esperamos y pedimos un mundo en el que la voluntad de dios se cumple totalmente podríamos entonces formular así esta parte del padre nuestro sea hecha tu voluntad en la tierra hoy como será hecha el día que vengas en tu reino esto quiere decir que podemos comenzar ya a realizar en la tierra algo del cielo que esperamos porque obedecemos a dios como si su reino ya hubiese venido la obediencia cristiana es una anticipación del reino celestial una verificación de la autenticidad de nuestra esperanza el reino aunque sea todavía futuro nos comprometen todos los dominios de nuestra existencia presente convirtiéndonos en medio del mundo dominado por el enemigo en precursores de un mundo mejor sea hecha tu voluntad con frecuencia damos a esta petición un sentido pasivo como si la voluntad divina se limitase a las cosas que debemos sufrir la enfermedad el duelo las pruebas muchos cristianos suelen repetir estas palabras con paciencia y resignación cuando les toca soportar alguna desgracia pero la petición tiene aquí un sentido activo e imperativo es decir se aplica a lo que hacemos o debiéramos hacer mucho más que a lo que padecemos o nos está ocurriendo significa concédeme la fuerza de hacer tu voluntad sin resignarme al curso de los acontecimientos cuando jesús en su oración agónica del getsemaní dijo no sea como yo quiero sino como tú no estaba aceptando con sumisión lo inevitable no había de su parte el menor rendimiento al azar o al fatalismo sino que estaba pidiendo a dios que le diese a conocer lo que esperaba de él y la fuerza para aceptar su voluntad con obediencia pura por consiguiente jesucristo ya cumplió esa voluntad del padre fue obediencia hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros por la fe con temor y temblor podemos pedir a dios que lo que él cumplió su fidelidad y obediencia lo sea verdaderamente por nosotros y en nosotros ahora a dios en este momento cumple hoy señor tu voluntad en mi vida oremos bendito padre celestial que tu voluntad señor se haga en nuestras vidas en nuestro diario caminar ayúdanos para poder reflejarte a ti y por favor señor perdona todas nuestras faltas y nuestros pecados te lo pedimos en el nombre de jesús nuestro salvador amén gracias por escucharnos visita reflexiones matinales puntocom y oasis 7 day puntocom y